Lo bueno de esto es que no vamos a pelear, ella tendrá su perrito y yo tendré mi perrito. ¡A huevo! ¡No corran de mí! Tú tienes su cabeza. ¡Cruzas de Pugs! ¡Sí, es negra! Así es, Pugs cruzados con otros perros. Y para comenzar tenemos al mismísimo Puglo Escuincle, ir a nada más, loco. ¡Ay! También tenemos al Puguagua, ¡qué bonito! ¡No se nos podía pasar el Trapeapug! ¿Pug cruzado con un trapeador? ¡No te creas! ¡No sabemos con qué está cruzado, güey! ¡Con este sí se pasaron de lanza, güey! ¡El Focapug! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí se parece, güey! Y por último tenemos al Gremlin Pug. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vas a seguir volando! ¿Así vas a ganar el mismo? ¡Mola! ¡Así vas a ganar! sabía que mis nadas no podían faltar ay, hasta que por fin tengo un gato de terapia te voy a contar todos mis problemas, ¿vale? seremos buenos amigos de tu gran pasión ¡oh! ¡loca! ¡loca! ¡oh! así así, con fuerza ¿qué? no que reboten yo no tengo culo para eso ¡oh! 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 ¿Qué es eso, Maya? Un salto de fe ¿Qué es eso, Maya? ¿Qué es eso, Maya? ¿Por qué la comida de mi novia está bonita? La mía parece de perro ¿Qué te mandó tu mami? Me mandaron brócolis, un sándwich y un yogur ¡Ay, qué rico! Agua siempre A mí me mandaron... ¡Qué rico! No importa ¿No tiene que preguntar a alguien? Ah, ok, bueno ¡Qué rico! A mí me mandó mi... Mi nadie ¿Avena? 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 ¿Qué haces? ¿No quieres comértelo ya? Da miedo cuando la avena ya no se mueve Avena con yogur natural, cereal y amaranto Pero está más duro Te va a romper los dientes ¡Ay, qué rico! Te va a romper los dientes, hijo de puta Pero está rico igual A mí me dan cualquier cosa para comer Yo no soy... A mí me da igual Yo como cualquier cosa Le doy máximo un mes conmigo Para decir, ser súper pija Porque va a ser conmigo Y luego va a ser los asados No sé, los asados no... Pero cuando vayamos a comer a la casa La voy a estar como... De veras Es que, o sea, cuando mi papá cocina Papá cocina súper rico Pero mamá no Mamá cocina... Yo tengo que cuidar las carnes, coño ¡Ey! Que la pongo a trabajar luego ¿De dónde saliste, muñequita? Estás aquí para ser mi mejor amigo ¿Por qué querría aprender algún idioma? Si la única lengua que quiero Es la tuya, mamacita ¿De dónde saliste, muñequita? No tengo miedo de nada Excepto de morir sola Así que a menos que quieras casarte conmigo Lo que me gustaría mucho Te enfrento cuando quieras No No F*** 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 ¡Ah! ¡Ay, Chano Vivo! ¡Nya! ¡Ay, me encanta! ¡Oh, hi everybody! ¡It's me, Nicky Mouse! ¡Watachi no Tsai! Cámara mi amor, cámara Hijo de puta Wambadán 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 Amigo Wambadán Wambadán entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No se puede escuchar? ¿Qué dice? Wambadán ¿Qué dice? ¿Eso bien? ¿Qué dice? Tranquilo, ¿eh? ¿Qué dice? Sí, sí o no Primera pregunta Si una chica se pone falda corta Es porque A. Tiene calor B. Quiere verse bien C. Quiere gustar a un hombre A. A. Por el calor que genera tremendo ¡Culo! Primera pregunta Si una chica se pone falda corta Ay, no ¿Qué? Así que aquí tienes No puedo ¿Por qué gasto 50? Sí Ay, Dios Estas son cuatro cosas de los hombres que las mujeres no entenderían O tal vez sí No sé Número uno La motivación de las tres de la mañana Todo hombre ha pasado por esto Las tres de la mañana solo te da un shock de adrenalina Cuando necesitas cambiar Y vas a correr media maratón Vas a ir al gimnasio Vas a encontrar la cura contra el cáncer Vas a aprender seis idiomas Todo hombre ha pasado por esto Número dos Pensar en nada Yo sé que esto no lo van a entender Pero los hombres literalmente podemos ver una pared y pensar en nada ¿En qué piensas? En nada Literalmente estamos pensando en nada Número tres Repetir ropa Yo sé que estas cosas son sagradas para ciertas personas Pero yo hasta hice un experimento Donde me puse el mismo pantalón por una semana entera Y nadie se dio cuenta Número cuatro Mi favorita de todas Seas cuando estás en la ducha Y haces lo siguiente Ustedes saben lo que estoy haciendo ¿Qué hago con la chichis? Hay una chica que te gusta y no sabes qué decirle Aquí te doy cuatro cosas ¿Qué edad tienes? Hay una cosa que decirle a la chica que te gusta Tranquilas mujeres Después viene un video para ustedes Número uno Estás en tus días Si le dices esto ya ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Wow! De verdad comes rapidísimo ¿Cómo le haces, eh? Tengo un pene muy grande, vainilla Verga, pues qué pregunté Creo que es mejor decírtelo ahorita Para que después no haya sorpresas ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah, su puta madre! ¿Eso es real? Yo soy el mesero Le traigo su cuenta Su cuenta, señor Oh, se me cayó el bigote Una disculpa ¡Su puta madre! ¡Es un pene muy grande! Le voy a pedir que por favor lo guarde Este es un lugar familiar Yo de verdad no sé qué está pasando Yo no nomás pregunté ¿Por qué comiste tan rápido? Y... ¿Y por qué carajos me están cobrando 10 mil pesos Y yo nomás me comí un gazpacho? Yo dije que tenía un pene muy grande Quietos todos Somos la policía Estamos aquí por un disturbio Su puta madre Ese es un pene muy grande Tus crímenes contra la sociedad Han terminado Doctor Eggman Disparo, disparo ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Huechose! 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 Podéis no mandar esta cosa Mira, mi mujer se funde ¡Huechose!